El gobierno de Belice confirmó este fin de semana la segunda muerte por coronavirus. El cuerpo no fue entregado a los familiares debido a las estrictas medidas de salud, por lo que personal médico se encargó de la inhumación. Seis trabajadores completamente equipados con las medidas sanitarias transportaron el cuerpo del oxiso hasta el panteón, donde fue sepultado. Hasta el momento son dos defunciones reportadas por las autoridades de la nación vecina, ambos de sexo masculino. Por su parte, el ministro de Salud de Belice, Pablo Marín, dijo además que han identificado al paciente número 14 con COVID-19, que se mantiene en autoaislamiento en su casa, el cual está relacionado con el caso número 4, fallecido la semana pasada. El funcionario de la nación vecina pidió a la población ser honesta durante la entrevista que realiza el personal de salud, a fin de identificar posibles contagios y tomar medidas preventivas. Reiteró las medidas de aislamiento que debe mantener la población y que continuarán con el monitoreo y vigilancia.